El Chapo, Guzmán, su vida ha terminado, pasará él. El resto de sus días metido en una celda de dos por dos, sin embargo, será parte del imaginario popular por ser haberse convertido en uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados en el mundo. Es por eso que no deja de ser interesante revisar su vida, conocer lo que constituyó a un hombre que para algunos es una leyenda y para otros un villano. Y con motivo del 14 de febrero, haremos un recuento de las mujeres que han estado en la vida del capo, muchas veces personas clave para comprender a El Chapo y hasta para capturarlo, sus amores en la mayoría de los casos se sabe que Joaquín Guzmán se ha casado tres veces, ha tenido diez hijos y varias amantes. Sin embargo, para alguien que trata de mantener su vida en secreto, es difícil asegurarlo, algunas de las mujeres presentes en la vida de El Chapo. Foto, Milenio. Por ejemplo, la revista Proceso llegó a asegurar con base en su expediente carcelario, que El Chapo ha tenido dieciocho hijos con siete esposas, lee también. Revelan nombres de la lista de la muerte de El Chapo pero entre que son peras o manzanas, vamos a hablar de las que tenemos certeza que estuvieron con él, tres esposas oficiales se sabe a ciencia cierta que El Chapo ha estado casado en al menos tres ocasiones, asterisco la primera fue María Alejandrina Salazar Hernández, con quien contrajo matrimonio en 1977 y juntos tuvieron cuatro hijos. Archibaldo Iván, Jesús. Alfredo, Alejandra Giselle y César Guzmán, de estos hijos Archibaldo fue detenido por presunto lavado de dinero, pero liberado años después. Por falta de pruebas, y Jesús Alfredo se encuentra en la lista de los diez más buscados de la DEA por su parte. Alejandrina es la que tiene los derechos del nombre de El Chapo, Alejandrina. Foto, la prensa, asterisco después se casó con Griselda López Pérez con quien también tuvo cuatro hijos, Ovidio, Griselda Guadalupe, Joaquín y Edgar Guzmán López, a Ovidio. También lo han relacionado con el narcotráfico, mientras que Edgar Guzmán es el único fallecido de El Chapo, fue asesinado en el 2002 en un estacionamiento en Culiatán, Sinaloa, Griselda. Foto, la prensa, asterisco Emma Coronel Aispuro es la actual esposa del Chapo, y se ha hecho famosa por acompañarlo durante muchos años e incluso estar presente en las últimas audiencias. Emma es ex reina de belleza, hija de Inés Coronel Barrera y sobrina de Ignacio Coronel, el último líder de Cártel de Sinaloa. El Chapo se casó con Coronel cuando ella tenía solo 18 años y tuvieron hijas gemelas en el 2011, María Joaquín Ayimeil Guadalupe, la adoración del Chapo, Emma Coronel. Foto, el heraldo, relaciones peligrosas según declaraciones de varios testigos en el último juicio, El Chapo se caracteriza por haber tenido varias amantes en su vida, sin embargo, dos en especial fueron muy relevantes, asterisco Zulema Hernández, a la cual el Chapo conoció cuando fue recluido en el penal. De Puente Grande en Jalisco, Zulema había sido transferida a la misma prisión en el 2000, se convirtieron en pareja durante su estancia en la cárcel. En 2001 el capo escapó del penal en un carrito de lavandería por lo que terminó su relación. Zulema dejó el penal en el 2003, pero se dedicó al narcotráfico, por lo que volvieron a ingresarla. Un año después, Zulema Hernández. Foto, proceso, lee también, ando estigmaticemos Badiraguato, pide a ML o en su, mañanera Zulema salió de nuevo. En 2006, sin embargo su cuerpo fue encontrado en la cajuela de un auto con visibles signos de tortura. El 17 de diciembre de 2008, asterisco la otra mujer que marcó el camino de el Chapo fue Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como la Chapo diputada, la cual actuó como una de las testigos principales de la Fiscalía durante este último juicio contra el Chapo. La exdiputada contó ante la Corte los detalles de su relación con el narcotraficante entre 2011 y 2016. Sánchez fue identificada como pareja del Chapo en 2015, cuando descubrieron que presuntamente visitaba al narco en la prisión de Máxima. Seguridad del altiplano con una identidad falsa, Sánchez durante el juicio. Foto, el Universal, Sánchez fue elegida como diputada. En 2013, después fue legisladora durante 2014 y hasta el 2016 cuando fue vinculada con Guzmán, ante la Corte de Nueva. York Sánchez declaró que comenzó una relación con el Chapo en febrero de 2011, cuando Emma Coronel se encontraba embarazada. De las gemelas, algo muy importante es recalcar que Sánchez enfrenta una pena de entre 10 años y cadena perpetua, por lo que espera que pueda ser beneficiada y obtener una reducción por colaborar con el gobierno de Estados Unidos de América. Como ves la vida amorosa del Chapo, podría interesarte, el Chapo seguirá siendo idolatrado en Badiraguato, su pueblo natal como afectará física y mentalmente. El aislamiento al Chapo, Guzmán. Así cuenta un agente de la DEA cómo fue capturar al Chapo.